Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola crack que tal, ganar es clave, México y Jamaica se miden, en vivo online en directo gratis, este jueves en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada de las eliminatorias a Qatar 2022, el tri buscará asaltar los primeros lugares de la tabla, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como donde verlo, horarios, y más desde las 19 horas locales en el National Stadium Independence Park, vía TUTN, SPIEN, Canal 5, Televisa Deportes, y Azteca 7. Antes de medirse con Jamaica, México empató 2 a 2 en un amistoso ante Chile el pasado 8 de diciembre del 2021. Aquel día Santiago Jiménez y Jordán Silva anotaron para el tricolor, mientras que Iván Morales y Pablo Parras para La Roja. Como se recuerda, el TAT armó un plantel lleno de futbolistas de la Liga MX. Los dirigidos por Gerardo Martino llegan a este partido con muchas responsabilidades y exigencias, especialmente después de haber perdido sus dos últimos duelos ante Estados Unidos, 2 a 0, y Canadá, 2 a 1. La hinchada azteca está muy descontenta con el accionar de sus jugadores, por lo que este match es de vida o muerte. Por otro lado, Jamaica tuvo un difícil duelo amistoso ante Perú el pasado 20 de enero donde terminaron cayendo por 3 a 0. Asimismo, por las eliminatorias, llevan dos empates al hilo ante El Salvador, 1 a 1, y Estados Unidos, 1 a 1. En la tabla de posiciones, los dirigidos por Paul Hall marchan sextos con 7 puntos, 7 menos que el último clasificado al repechaje, Panamá, 14. Por su parte, México, que también cuenta con 14 unidades, se ubica tercero. En los cruces últimos 5 cruces directos entre ambas selecciones, la ventaja mínima se la lleva el cuadro azteca con 3 victorias, un empate y una derrota. Los antecedentes y el presente nos hace pensar que los de Martino son claros favoritos para llevarse la victoria en el Estadio Parque de la Independencia. Toda Sudamérica podrá vivir este compromiso a través Spien 3, mientras que para territorio mexicano la señal estará a cargo de Tudni Canal 5. Más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.